Estudiantes de la normal rural de San Marcos de Loreto reprocharon contra el gobierno federal por los hechos ocurridos el 26 de septiembre, donde se dio la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, donde hasta el momento no se ha esclarecido lo que sucedió. A su vez, afirman que se busca desaparecer las escuelas normales rurales. Pues es un claro ejemplo que si el gobierno no ha hablado del caso Ayotzinapa es porque se esconden muchas cosas. Bien, ya se dijo que no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque simplemente se esconde la impunidad. ¿Cómo el gobierno farsante nos quiere seguir aboliendo el derecho a la libertad? Es claro que los estudiantes de Ayotzinapa eran personas humildes, estudiantes que en verdad necesitaban la educación, que es un semillero de guerrilleros, porque el gobierno hacerles esto a unos normalistas, que lo único que esperan es ser una esperanza para el país. Es claro que el gobierno quiere acabar con nosotros, con las normales rurales. Y el día de hoy, como bien lo dije, nos encontramos aquí para recordar la fecha que ninguno de los normalistas vamos a olvidar. Y no solo los normalistas, ¿por qué decirlo? Todos los estudiantes... Bueno, San Marcos ante la situación actual que Ayotzinapa presenta, se declara oficialmente en paro a partir de la semana pasada. Esta situación se genera a raíz de precisamente lo que ya todos conocemos, los 43 compañeros desaparecidos. Inclusive cabe mencionar que desde el año pasado, cuando se suscitó dicha tragedia, San Marcos en automático comenzó a realizar actividades, a generar una clase de condiciones, para en el momento exacto que ellos nos lo pidieran, los compañeros de Ayotzinapa haciendo referencia, la normal de San Marcos asistiera con contingente presencial, a apoyarlos en lo que de esta escuela emane. Esta situación se realizó en tiempo y forma. De igual forma, ahora en estos momentos, cierto contingente de la delegación de San Marcos, de la normal de San Marcos, se encuentra actuando en la marcha que se está realizando en estos momentos en Chilpancingo, Guerrero. Cabe mencionar también que estos compañeros se estuvieron presentando en la escuela de Ayotzinapa desde el pasado domingo, esto con la intención precisamente de continuar con el apoyo, porque no es suficiente con el hecho de que como San Marcos, en el estado de Zacatecas, realicemos lo que sea favorable para esta causa aquí, sino que también es indispensable que como normal hermana, normal rural San Marcos y normal rural Ayotzinapa, nos unifiquemos, porque desde luego la situación que acontece es algo que no puede quedar simplemente como un recuerdo o en el olvido, sino que debe ir más allá de lo que actualmente ha logrado trascender. Si bien sabemos, es un hecho mundial, pero no es suficiente con esto, tenemos que actuar, tenemos que apoyar, porque es cierto, en las redes sociales, en Whatsapp, en Facebook, todos nos declaramos, todos somos Ayotzinapa, eso ya lo sabemos, todos lo hacen, sin embargo, esto de qué te sirve, es simplemente apoyo moral, pero el apoyo moral en estas circunstancias no es suficiente, es necesario apoyar a Ayotzinapa directamente, presencialmente, como se está haciendo por parte de la normal de San Marcos. Yo creo que el gobierno siga desapareciendo estudiantes, que nos duele como normal de San Marcos mucho lo que pasa con los normalistas de Ayotzinapa, que son parte de nuestra familia y que son parte del futuro de México y que nos parece, es muy mal que a las personas que buscan libertad, a las personas que buscan una igualdad en el pueblo y que son los futuros formadores de los mexicanos, nos estén haciendo esto. México Explore.